Un importante cargamento de droga fue incautada a las estructuras internacionales de narcotráfico, que usa la ruta del Salvador como un corredor por donde transita la droga. Después de más de 120 mil muertos de un negocio que giraba en torno a la droga, somos un país comprometido con la lucha contra el narcotráfico. La droga fue abandonada en la playa Las Hojas en el departamento de La Paz. Las Hojas, 145 kilos de cocaína, con un valor en el mercado de 3.6 millones de dólares aproximadamente. Estos paquetes estaban esparcidos en cinco lugares. Así como ustedes ven las agrupaciones de estos paquetes o kilogramos de droga, así estaban en diferentes lugares. Algunos estaban escondidos en la maleza, otros bajo la arena y que procedía de esta lancha. Según las investigaciones, a esta estructura que se le decomisó la droga, ya se le dio un golpe en junio del año 2021 y se está tras la pista de quienes están moviéndola en El Salvador. Y que tiene conexión con una operación que se desarrolló en junio del 2021, tanto en las costas de aquí, de la costa del Sol, playa Las Hojas y otra playa en el oriente de la República. Esa es la misma estructura. De acuerdo al Gabinete de Seguridad, se trabaja de forma articulada y es importante que esta droga no se quede en el país. La droga que ustedes tienen acá al frente, esa droga de no ser controlado por las autoridades competentes, llegan a la población salvadoreña y vienen a corromper nuestra sociedad y vienen a generar fuentes de ingreso para las maras y pandillas. Por su parte, las autoridades aseguran que en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele se ha decomisado casi unas 29 toneladas de droga incautada. Meli Daraniva, TVM El Salvador.